Muy buenas a todos amigos de PeasaRoms, soy Fran Friki y hoy quiero hacer un pequeño especial video conmemorativo a estos 6 años de recorrido en PeasaRoms. Hoy cumplimos exactamente 6 años desde que yo abrí este canal en Youtube, desde que registré el nombre y bueno, desde que más o menos tuve la idea de hacer o tener un canal disponible para Super Nintendo. Bien, el canal ha cambiado muchísimo en estos 6 años. La intención original, algunos lo sabréis que ya lo expliqué hace mucho, no era la de subir videos regularmente, no era la de abrir secciones, ni siquiera era la de hacer especiales de ciertas sagas. PeasaRoms nació como un complemento, un soporte a la página web principal, a peaso.com, que es el centro de mando, ahí tenemos la centralita. PeasaRoms iba a ser simplemente un sitio donde yo subiría ciertos videos que sirviesen como apoyo o como ayuda a los trucos que ya teníamos allí subidos en método escrito, en forma escrita. Así que la gente podría ver esos trucos de manera visual y no tendría que leerlos, no. Esa era la intención original. Por lo tanto, la interactuación fuera de la web no iba a estar prevista. O sea, que alguien viniera comentando en un video de Youtube, pues yo no lo tenía previsto. Hombre, evidentemente podía ocurrir y así fue, que la gente empezó a interesarse por el contenido y PeasaRoms pronto se empezó a hacer famosa, no tanto por ser un complemento de la web, sino por el propio contenido que allí se generaba. Y es que yo empecé a subir bugs, glitches, secretos, trucos de mi propia cosecha y de cosechar otras personas que siempre he intentado ir mencionando. Quiero dejar algo claro y es que PeasaRoms es el conjunto y el cómputo de conocimiento en general, de las aportaciones de un montón de personas que son mucho más salidas que yo y que llevan mucho más tiempo que yo jugando y, bueno, pues en el mundo del videojuego. PeasaRoms es la suma también de muchos amigos que me han ayudado, de mucha gente que desinteresadamente ha enviado trucos, secretos y que ha fortalecido el contenido de este sitio. También es la suma de las ideas de personas que me han podido dar pie a nuevas secciones o simplemente el apoyo que puedo recibir tanto por el Facebook como por aquí por los comentarios, ¿no? PeasaRoms no es mi canal, es lo que quiero dejar claro. PeasaRoms es un canal dedicado a Super Nintendo y a todo el mundo que le haya gustado, que le haya llamado la atención a esta consola. Por lo tanto, yo he intentado no ser el protagonista, simplemente he sido el portavoz, por decirlo así, he sido la voz, he sido a veces la cara visible del canal, pero ni mucho menos quiero tener afán del protagonismo porque no es lo que busco con este canal. Lo que busco es simplemente crear un compendio de conocimiento y de curiosidad acerca de esta consola, ¿no? Y de sus juegos. Faltan un montón de sagas por mostrar, quisiera haberle dedicado más tiempo a muchas otras sagas de renombre y a muchos otros juegos desconocidos. Con la XNESPedia estoy intentando un poco rescatar todos esos títulos de los que no suelo hablar, pero los bugs, glitches y secretos suelen ser de juegos conocidos porque es lo que más se maneja en Internet, ¿no? Y de más gente ahí activa ahora mismo, investigando. Y bien, la XRAM seguirá evolucionando, habrá más caras aquí, no quiero ser el único protagonista. Ya visteis hace poco el especial Earthbound con Pablo, que ha sido una de las primeras personas que se ha animado a aparecer aquí y a prestarme su conocimiento. Y como yo no soy perfecto y me queda muchísimo que aprender aún, pues quiero aprender a la vez que os ofrezco a vosotros aprendizaje, ¿no? Que sea todo un feedback, que todos estemos en sintonía y podamos aportar. He intentado en la medida de lo posible contestar a todo el mundo. Leo todos los comentarios que son escritos en este canal, todos sin excepción, pero todos no merecen ser contestados o no tengo tiempo para contestar a todos. Hay ciertos comentarios que no me dan pie a responderlos, ¿no? Otros que sí. Y nada más, han sido seis años muy largos. Yo tengo un nick en Internet que es Flanfriki. Yo no soy la persona que creó la web, simplemente fui una persona que hace diez años se unió a ella y empezó a contribuir. El nombre Peasorons viene evidentemente por la web y yo no soy Peasso. Peasso es el creador legítimo, el informático que creó la web, que vive en Barcelona, se llama Peasso. Yo simplemente soy Flanfriki y por eso me presento con ese nick siempre. Quiero que lo sepáis. Soy simplemente un ayudante o una persona de esa web que creó esta división, que es Peasorons, que hoy en día incluso llega a ser más conocida que la web en lo suyo, ¿no? Lo cual nunca pensé que ocurriría. Muchas gracias a las más de 20.000 personas que habéis estado aquí, a todos los que ya os fuisteis, a todos los que estáis por llegar y a todos los que seguís aquí. Un fuerte abrazo y pronto seguiremos con más vídeos ya que he estado de mudanza y mis prioridades no han estado últimamente en Internet, han estado en otros lados. Así que pronto nuevos vídeos, nuevas secciones y por supuesto lo que caracteriza Peasorons. Más bugs, más glitches y más esnerpedia. Un fuerte abrazo amigos, muchas gracias por estos 6 años. ¡Nos vemos!